Música Moris ten que esforzo que debeleje tan osan no completa economía familia Tan ba o hinloron, menos tebes campo trabajo No ne e fue impacto ba familia Liuliu basira nebe mak foin hajo forma familia Siempre mozo desentendimento tan ba la i ha servizo Isabel Pereira Inan feton nebe maktisi di hallo servizo pinera reheneg Iha mota bedu kunian Kodi sosa ha hamba oan nain rua nebe maksiki Inan nesa ihanesan aman mos tan ba nyakaben Agora daudau nghe la iha prisão becora Tan ba halo violencia soru ni oan no fen Música 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 Música